Inventario 17B en 2321 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2016 color vino Presenta daño en la suspensión delantera izquierda Alcanzamos a ver la suspensión recorrida, rim y llanta dañados en el interior de la cajuela Presenta daño también en partes bajas Su fascia delantera dañada de la parte baja del lado izquierdo La fascia cuenta con sus rejillas, el emblema y su parrilla El faro izquierdo roto de la parte interna, su cofre ligeramente descuadrado El faro de rojo nos alcanza a ver con daño Pasamos a la parte del motor Su motor completo Cuenta con su portafiltro de aire Batería, depósitos, caja de fusibles, computadora Cuenta con aceite de motor, nivel correcto Alcanzamos a ver la tolva, su ventilador, posiblemente dañados de la parte baja No cuenta con aceite de la transmisión automática Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rims placasero Cuenta con su llanta de refacción instalada en la parte de la suspensión delantera En buenas condiciones la llanta Suspensión recorrida Pasamos a la parte baja Marco radiador dañado Lo alcanzamos a ver doblado Igual que su cárter de la transmisión Aboyado El cárter Componentes de la suspensión dañados La salpicadera izquierda dañada Parabrisas en buenas condiciones Las puertas presentan ligeros rayones El espejo izquierdo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela Las vestidoras ligeramente sucias El vehículo es automático Cuenta con su módulo de estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 5208 kilómetros Pasamos a ver el kilometraje Se apagan todos los testigos correctamente Cuenta con una llave control En buenas condiciones la llave El interior trasero Vestiduras sucias Pasamos a la parte trasera En buenas condiciones la facha La calavera izquierda Tapa cajuela con sus emblemas Calavera derecha El interior de la cajuela Cuenta con su gato Unas señales de carretera Cuenta con su rin Y llanta dañados De la suspensión delantera Izquierda Pasamos a su costado derecho La fascia tallada del lado derecho Plantas un 70% de vida Rines con sus zapones Huertas en buenas condiciones El espejo y su salpicadera Lado derecho Para la calavera Unas señales de carretera Sal tensiones de carretera Contigo emня و 看看 Escribir Encuentrante Emocentrante Encuentrante Gracias.